En la campaña volveremos a estar contigo Ya estaremos en buenas cosas La gente que quiere el campeón Yo tenemos la preferida Yo tenemos la esperanza Yo te sigo a tu aparte Cada vez que quiero La gente que quiere el campeón Pedimos también Un fuerte aplauso Para el amigo de Ligretti, técnico de Atlanta Por favor, Gaby Ligretti, fuerte aplauso El técnico de los estudiantes campeón 2000 Fuerte el aplauso, Gaby Ligretti El campeón de estudiantes Va a descubrir El homenaje a uno de los socios Más importante que ha tenido esta institución Fallecido la semana anterior Víctor Tosal ¡Vamos!